Y ahora vamos a comer piña, muy saludable, muy sabrosa, que es muy beneficiosa para la circulación, también nos facilita la digestión. La piña es muy beneficiosa porque tiene vitamina A, vitamina C y tiene betacaroteno, tiene enzimas como la bromelina, tiene efectos diuréticos también en el cuerpo, tiene propiedades antibacterianas. La piña ayuda a eliminar todas las bacterias intestinales, la piña es una fruta excelente, todos deberíamos estar comiendo piña porque tiene mucha vitamina B1 y B6, ayuda mucho para la digestión y también puede nutrir nuestro pelo, nuestras uñas, también mantener sano nuestras dientes, nuestras uñas de los pies y de las manos. Todo ser humano debería estar comiendo piña, cuidar la salud y disfrutar de la cosa buena que Dios nos dio. ¿Cuánto vale una piña? Muy poco dinero en comparación con lo que van en los médicos, muy poco dinero en comparación con todo lo que van en las medicinas, muy poco dinero en comparación con todo lo que la disfrutamos. Todos deberíamos disfrutar de comer piña, coman piña, coman piña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!